Sal de verano, queimando no me acordó. Muy bien, hoy es 10 y 53 de la mañana, 26 grados de temperatura. Hoy en Desayunos Informales vamos a hablar sobre la buena calidad del sueño, cómo repercute en nuestro cuerpo dormir porcas horas. Y para eso recibimos a un profesional, al doctor Pablo Torterolo, profesor agregado del Laboratorio de Neurobiología del Sueño. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Pablo, ¿está bien que me ponga cuatro alarmas? Sí, sí, no tenés más remedio. O sea, el sueño es esencial, ¿no? Es algo que está reconocido y todo el mundo lo sabe. Y hay lo que ya la Organización Nacional Mundial de la Salud ya lo dijo, hay una epidemia de falta de sueño a nivel mundial. Sin duda, grupos de gente, por ejemplo, el personal de la salud, por ejemplo, lo sufre más, pero hay cada vez más en el mundo gente que duerme cada vez menos. Y eso genera cantidad de trastornos. Porque el sueño es vital. O sea, uno piensa, por ejemplo, que lo que se dice, ¿no? O sea, para tener una buena salud es necesario ejercicio regular, una buena dieta. Pero en general poca gente piensa que es necesario un buen sueño. O sea, un sueño mínimo, uno que se llama una oportunidad de sueño, que en los adultos en general de 7 a 9 horas es necesario para tener una buena salud, digamos. Por lo contrario, ¿no? ¿Cuánto impacta la salud de una persona no dormir lo suficiente para generar enfermedades, trastornos y demás? Bueno, eso lógicamente es bien importante. Dormir bien es bien importante. O sea, el sueño es como... El sueño sirve para todo. El sueño es como llevar el auto al service. Cada noche, de alguna forma, nuestro cuerpo, todo, cerebro y cuerpo en general, va al service y se hacen distintas mejorías de distintas cosas. Entonces, cuando el sueño falla, y no es... Podemos hacer una aplicación de sueño aguda. Aguda, o sea, uno va a bailar de noche, no duerme, vive una noche. Esa es una cosa, ¿no? Genera sin duda trastornos al otro día. Pero después está la falta de sueño crónica, que muchas veces puede ser por un problema médico, un insomnio, pero muchas veces es lo que se llama el síndrome de sueño insuficiente. Es lo que tú decías, las alarmas. O sea, que uno por la presión laboral, por la presión de la vida mismo, duerme menos de lo que realmente necesita. Y eso se mantiene a largo plazo, genera trastornos de todo tipo. Porque el sueño sirve para todo. O sea, que todo entra a fallar. Y hoy sabe que además que los grandes problemas médicos que aquejan a la humanidad, por ejemplo, las principales causas de muerte, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, tienen mucha relación con la privación de sueño. O sea, la gente privada de sueño en forma crónica, que duerme mal durante mucho tiempo, tiene más incidencias, por ejemplo, de hipertensión, de infarto, de enfermedades vasculares, por ejemplo cerebrovasculares. Por ejemplo, el cáncer. Se sabe, por ejemplo, que el sueño es vital para mantener, mejorar el sistema inmune. Y el cáncer está muy relacionado con el sistema inmune. Además, la falta de sueño genera un estado que se llama proinflamatorio, que promueve la generación de ciertos cánceres. Y se habla, por ejemplo, un autor muy famoso, un profesor de Harvard, decía que el riesgo de cáncer, el riesgo por dormir mal, aumentaría al doble una persona mal dormida que una persona que duerme bien. Hay algunos cánceres que se han correlacionado bien con la falta de sueño, por ejemplo, el cáncer de rey mama, el cáncer colorectal. Se sabe, por ejemplo, en experimentos animales, que un animal privado de sueños, si se hicitan células tumorales, el cáncer va a prender rápidamente, va a crecer mucho más rápido, va a ser mucho más agresivo. O sea, si ese cáncer tiene ciertas particularidades, va a generar mucho más metástasis en un animal privado de sueño que un animal normal, y va a vivir menos. O sea que, y seguimos, ¿no? El tema de la obesidad, por ejemplo, que es un problema, uno habla así de la dieta, del sedentarismo, pero también la falta de sueño. Y bien interesante lo que ocurre cuando es una privación crónica de sueño, ¿no? Cuando hablamos crónica, ¿durante cuántos años? No hay exactamente, no hay algo repetido. 20 años, y un hábito de dormir mal. O sea, es un hábito no dormir. Dormir mal por trabajo, por lo que sea, por estrés, por lo que sea. Te decía, bueno, algo lógico, dormir mal, uno tiene menos energía, está cansado, lógicamente no va a hacer ejercicio, no va a salir a caminar por la rambla, a correr, a ir al gimnasio, y está cansado. Eso es como lo lógico. Después hay otra cosa más. Hay todo un tema de la regulación de la ingesta, lo que se llama la homeostasis energética, cómo uno controla la energía, que cuando falta sueño hay un cambio hormonal, hay dos hormonas bien importantes, una se llama leptina y otra grelina. La leptina me aumenta la saciedad en forma crónica, o sea, si hay un cierto nivel de leptina, yo como menos que si no lo hubiera. Hay otra hormona que se llama grelina, que me aumenta la ingesta, y cuando esté previo de sueño cambia la relación, aumenta la grelina, baja la leptina. Entonces las personas privadas de sueño en forma crónica tienen mucho más hambre, comen mucho más, se sacían mucho menos. Y no solo esto, esto es bien interesante, la gana de comer, que tiene una gran ansiedad por comer, la gana de comer no es para comer una ensaladita, tienen ganas de comer grasas, azúcares, o sea, bizcochos, chocolates, papitas fritas, lo que lógicamente aumenta más el peso. Eso se ha demostrado con cantidad de trabajo también de animales, en pacientes. Por ejemplo, una cosa bien interesante, estoy en la edición en pacientes obesos en Estados Unidos, que se hacía hacer una restricción de sueños a un grupo de personas obesas, de pacientes obesos, se lo hacía dormir un poquito menos, o sea, una restricción de sueño que podía dormir 6 horas durante una semana, no me acuerdo bien si es una semana, 10 días, y a otro grupo que tuviera una oportunidad de sueño de 9 horas, creo que era de 9 horas, se los ponían los dos a una dieta y los que dormían bien bajaban más de peso, pero los otros también bajaban de peso porque estaban comiendo menos, pero bajaban menos, pero a su vez, el que dormía bien perdía sobre todo grasas, mientras que los otros entraban a perder músculos. O sea que, para el tema de la obesidad, es bien importante el sueño. Si uno hace dieta y duerme mal, no es tan efectivo. Pablo, ahora hablamos de calidad también, porque podemos dormir varias horas, pero no descansar profundamente, ¿no? Ahí va. Hay como unas horas que son recomendadas. Por ejemplo, para los adultos se dice de 7 a 9 horas, que pueden ser, puede ser un poquito menos horas antes de la noche, o algunas siestas, eso está bien. Cuando eso falta, ya puede haber problemas. Sin duda depende mucho de la persona, ¿no? De lo efectivo que sea su sueño, de lo eficiente que sea su sueño, que cambia según la genética de las personas. ¿Cómo sabe eso? Bueno, es cómo se siente uno al otro día. Si uno está realmente cansado, si uno quisiera ir a dormir, ahí te estás faltando el sueño. Pero bueno, depende mucho de las personas y lógicamente de la edad. Un recién nacido, como todos sabemos, duerme muchísimo, porque el sueño es bien importante para el niño, hay muchas personas que tienen problemas para dormir, ¿no? Es conocido, se sabe la cantidad de fármacos que se toma en nuestro país para conciliar el sueño. ¿Por qué se llega a eso y cómo se puede mejorar la calidad del sueño sin un fármaco, con otras herramientas? Por supuesto, es lo que se debería. En general habría que ver, de falta de sueño es que hablamos de insomnio, ¿no? Si no es por falta de oportunidad de dormir, que es el síndrome de sueño insuficiente. No, no, estoy hablando de personas que quieren dormir, que tienen todo dispuesto y que no lo logran y que tienen que tomar algo para lograrlo. Un insomnio crónico. En general, los hipnóticos es como, bueno, una de las últimas medidas y te debería ser por un tiempo acotado, o sea, no más de dos meses de tratamiento. Sabés que no funciona así, ¿no? Que la gente lo toma como un caramelo. Por supuesto, está clarísimo que no funciona así, que es un problema, es un problema médico. Hay muchas formas de aproximación. Primero, si algo te causa insomnio, hay que ver la causa primero, ¿no? ¿Qué es lo que te lo causa y qué es lo que te lo mantiene? ¿No? Que de repente es un problema laboral, es un problema familiar. Ansiedad. Ansiedad. Bueno, hay que tratar el problema que te lo causa. Este, bueno, después hay lo que se llama la higiene del sueño, que son como medidas que son mucho sentido común, que cualquiera lo puede buscar en internet, ¿no? Higiene del sueño y te salen unas 10, 15 puntos, que son como lógicos para dormir mejor. Dejar el teléfono temprano antes de acostarse a dormir, por ejemplo. Por supuesto. No pantallas. Las pantallas, esto es un tema, ¿no? En general. Las pantallas, esto es un tema porque, digamos, la luz, especialmente la luz azul, hay algunos programas que dicen el night shift, ¿no? Que te hace más rojo la pantalla. Eso mejora un poco, pero la idea es cualquier pantalla de televisión. ¿Cuánto antes no? Y cuando ya, lo ideal sería cuando ser lo más natural posible, cuando ya cae la noche, ya tratar de abandonarlo. Cosa que lo va a ser el 1% de la población. Sí, nadie. ¿Qué otras cosas, por ejemplo? ¿Quién no se duerme con la tele prendida o mirando el teléfono? El celular ya. Si al celular le pones alarma, ya te llevas el celular al cuarto, ya eso es otro también, ¿no? Hay muchas cosas. Por ejemplo, una como que lógica, el tema de la cafeína, ¿no? Es el café. No café de noche. Pero el mate. No tomar hasta determinada hora. Claro. Si uno tiene problemas, si acaso tomar de mañana o no tomar, si tiene muchos problemas. El mate es un tema. Está buenísimo el mate. La mayoría de acá tomamos mate. Pero tiene muchísima cafeína. O sea, un termo de mate, una cebadura con un termo, un litro de agua, tiene más o menos 400 miligramos de cafeína. Un cafecito puede tener, según el café, entre 40, 80, estamos hablando de 400. O sea, son 10 cafés. Ahí va. Que se va tomando, o sea, las primeras cebaduras son las que tienen más cafeína y después cuando a medida que el mate se va lavando, va bajando. Porque si uno toma mate de tarde y la cafeína dura varias horas en el sistema, no va a poder dormir. Y en cuanto, por ejemplo, dormir sin luz, sonidos que te ayuden a relajarte. Primero, sonidos que no te molesten. O sea, uno operaría, cuando uno se va a dormir, que es una parte de la higiene del sueño, no tener luz. ¿No tener? No tener luz, o sea, lo más oscuro posible cuando uno va a dormir. Que no haya ruidos molestos, inclusive, ¿no? El ruido de un despertador, ahora cada vez hay menos, pero el ruido de despertador y sacar el celular cerca, está la ansiedad, que me duermo o no me duermo, ¿no? Lo que se llama la rumiación, ¿no? Como un rumiante, ¿no? Que digera comida, vuelve para atrás. Está como con sus problemas que vienen y no logra deshacerse de sus problemas y cada tanto mira el celular y vuelve. No me dormí, o sea, eso es sacar el celular de medio, temperatura. Fría, ¿no? Fresco. Un poquito más fresquito, o sea, porque uno ve la temperatura ambiente y uno se tiene una sábana a esta temperatura pericuerpo, que es siempre un poquito más elevada, ¿no? Y un poquito de bajar la temperatura antes de dormir facilita el sueño. Claro. Es importante un baño caliente antes. ¿Por qué un baño caliente antes? Eso puede ayudar a dormir, porque uno, después de un baño caliente, la temperatura entra a bajar de golpe. Eso uno lo aprende como madre con los niños, ¿no? Ahí está. ¿Cómo un baño caliente antes de dormir los relaja? Se va enfriando, se va enfriando y ahí rápidamente el sueño se va conciliando. Eso también sirve como higiene de sueño. Pablo, ¿y qué pasa con los niños que están hoy en día en vacaciones, que generalmente se acuestan más tarde, se levantan más tarde. La rutina cambia. Y la rutina cambia y en un mes arrancan las clases y hay que volver a levantarse temprano y hay que acostarse temprano. ¿Cuánto tiempo antes es aconsejable comenzar a cambiar otra vez la rutina para volver a lo habitual? No hay, según el desfasaje que tenga. Primero, durante el verano, lo importante es que el niño duerma, duerma lo que tenga que dormir, que no esté privado de sueño, que no lo despierte. ¿Cuánto tendría que dormir un niño? Depende de la edad. O sea, va de recién nacido, más o menos, lo que se recomienda, si no recuerdo mal, de 14 a 17 horas en lo que un niño recién nacido. Eso va bajando hasta llegar hasta llegar a la adultez, un adulto joven. Aunque en la adolescencia se duerme también. Se duerme un poco más. Y otra cosa tiene, ya vamos salteando, vamos a ir explicando, otra cosa que tienen los adolescentes que tienen también lo que se llama un cronotipo más tardío. Naturalmente, naturalmente, por su biología, tienden a acostarse más tarde, o sea, a dormirse más tarde y a despertarse más tarde. Naturalmente. Que a su vez acá el tema cultural lo exacerba, ¿no? Tienes que salir más tarde, de la previa. Es todo un tema eso. Pero está bien que duerman más en la adolescencia, o sea, es necesario. Es necesario dormir un poco más, no muchísimo más, pero un poco más. Creo que en los adolescentes se recomienda de 8 a 10 horas. Es lo recomendado, ¿no? En cuanto a las pesadillas, ¿cómo se puede manejar? Bueno, hay sueños que de repente son más livianos que escuchás un ruido y ya estás de despertación y hay otros sueños que son sumamente profundos que muchas veces hasta terminan en pesadillas, ¿no? Está, hay un tema, el tema de los sueños es un tema bien interesante, ¿no? O sea, normalmente, a ver, para poner en contexto, ¿no? Se sueña sobre todo en lo que se llama el sueño REM, que si dice, REM quiere decir, la serie en inglés, rapid eye movements, movimientos circulares rápidos, ¿no? Que hay varios, hay entre 5, entre 4 y 6 episodios de sueño REM de entre 20 a 40 minutos, más o menos, por noche, que es donde principalmente se sueña, no exclusivamente, pero principalmente. Este, si uno recuerda, o sea, ¿cuánto se recuerdan los sueños? Que viene un tema también por las pesadillas, ¿cuánto se recuerda? Se recuerda muy poco, como que los sueños no están hechos para recordarse. Se recuerda muchísimo menos del 1%. Uno recuerda, sueño REM, teníamos más o menos dos horas de sueño REM por noche, estaríamos soñando todas esas dos horas, y más porque también soñamos en parte fuera de sueño REM, y si recordamos algo, recordamos los últimos minutos antes de despertarnos. Y se recuerda más o menos en promedio uno a dos sueños por semana, en promedio. Hay gente que no recuerda nada, es una persona totalmente normal, totalmente normal, no es un problema no recordarlos. Ahora, ¿qué sueño se recuerda? Lo que se está soñando antes de despertarse. Si ese sueño es altamente emocional, que los sueños tienen un gran componente emocional, no todos, pero hay un componente emocional, si el sueño tiene un gran componente emocional, especialmente emociones negativas, es decir, pesadillas, es más posible que lo recordemos. Y están muy ligadas esas emociones negativas a cosas negativas que nos están pasando durante el día anterior o durante los días previos. Estamos viviendo una situación relativamente complicada, traumática, es muy posible que soñemos algo de eso. Y se sabe cada vez más que una de las funciones del sueño REM y por lo tanto los sueños que ahí se generan tienen que ver con el control de las emociones. O sea, uno puede estar muy preocupado, mal, con mal humor antes de dormirse y al otro día en general uno se despierta mejor. Si uno se despierta mal es que el sueño de alguna forma no logra o falló, o la preocupación era muy grande, falló en corregir eso. Es muy común, una patología se llama el estrés postraumático, algo horrible que nos haya pasado, un accidente, algo horrible, que uno vuelve a soñar una y otra vez el episodio horrible que nos pasó. y lo sueña relativamente igual, o sea, es un sueño episodico, vuelve a repetir el episodio que no es lo común de los sueños, porque uno puede tomar cosas de los que lo pasó en el día e incorporarlo a otras memorias, como que lo difunde, lo asocia. La falla del estrés postraumático es esa incapacidad de asociarlo con otras cosas, se vuelve a asociar el episodio y uno se despierta y no logra, eso se mantiene, ese mal humor, ese estrés generado por la pesadilla, lo mantiene durante el día, es una de los signos. Eso se trata, específicamente. Eso se trata, sí, de los signos y estrés postraumático. Pablo, hace un rato hablabas de las siestas, ¿no? ¿Cuánto es recomendable de una siesta? Porque a muchos les pasa, yo tengo poco tiempo realmente para dormir de siesta, pero a veces digo, me tiro 30 minutos, te tirás media hora, seguramente a mucha gente le ve suceder y como que te levantás más cansado, ¿no? Entonces, para algunos, yo creo que es más fresco. No, por eso yo cuento lo que me pasa a mí. Algunos megaempresarios del mundo, ¿no? De asiáticos, estadounidenses, hablan de 30 minutos. Hay distintos tipos de sueños, distintos tipos de siestas, ¿no? Hay muchos, mucho componente cultural y mucho componente de la vida misma, ¿Qué no está pasando? A veces dormimos si está en verano, no en invierno. Exacto. La siesta no es ni buena ni mala de por sí. Entonces, hay siestas, por ejemplo, reactivas. Yo duermo mal de noche, necesito una siestita para estar mejor, ¿no? La siesta reactiva. Para compensar eso, duermo. Después, normalmente, ¿no? O sea, las personas tienen una caída de la vigilancia, ¿no? Se adormilan un poco después de mediodía. Eso es lo natural. Por la digestión. Después de almorzar. El almorzar promueve más eso, lo potencia más. Pero aunque no almuerces, tenemos después de mediodía, en general, más o menos, dos o tres de la tarde, según la persona, tenemos una caída de vigilancia. O sea, que la siesta parece ser como algo relativamente natural. Entonces, claro, según el contexto, ¿no? Yo me acuerdo de las películas viejas italianas, ¿no? Del sur de Italia, que estaban los agricultores, sol, un calor. Sí. Trabajante mañana. Hay muchas ciudades del interior que cambian en la hora de dormir. ¿Cierto? Porque es la hora de mucho calor y cierran todo. Comía, abajo de las sombras de los arreglos y dormía una siesta para después seguir trabajando. Ahora pasa también en el interior del país, ¿no? norte, ¿no? De Suecia, por ejemplo. Durante el invierno, que tiene pocas horas de luz, no va a dormir una siesta. Claro. O sea, que uno lo va adaptando según las condiciones del contexto del ambiente en el momento. Y después, claro, uno si está trabajando y está... Es común, Que más después de comer, que nos baje un poquito la vigilancia, estemos cansados. Entonces, ¿qué hacemos? Una cestita que se llama, decían los empresarios, que cada vez se aconseja más, ¿no? Lo que se llama el power nap, ¿no? La siesta de poder, ¿no? Que son alrededor de 20, 30 minutos, que realmente, por un lado, si uno, ese embotamiento que uno tiene a esa hora que no logra concentrarse, no logra ser productivo en las cosas que está haciendo, una cestita cortita, que es muy ligera, te mejora, te saca ese embotamiento. Y por otro lado, bien importante, no te saca la presión de sueño para la noche. Es decir, alguien que tenga problemas de sueño, una cesta de 20 minutos... Porque si dormís 3 horas, después te cuesta dormir. Después te cuesta dormir, exactamente. O sea, una cosa para el insomnio es no dormir fiesta. Ahora, esos 30 minutos, por lo que he leído, dicen no acostarse, cama, es como reposar en un sitio. Puedes hablar de dos cosas. Lógicamente, es difícil, si te acostás en la cama, te pones el pijama, es difícil levantarte. Pero 20, y a veces aconsejan también, otra posibilidad, sí, es tomar un café, tratar de dormir un rato, porque la cafeína demora 20, 30 minutos en actuar. Ya te despertarte. Ya te despertás con toda la luz. Pau Bernal. Y Pablo, ¿y esos momentos qué? Está muy aconsejada en ciertas empresas, buscando ser productivo, el factor sueño, nos dice, bueno, la gente tiene que estar bien dormida. Si está bien dormida, está mejor para la persona, mejor para lo que hace. Más productiva. Más productiva, por supuesto. ¿Y qué pasa cuando uno concilia el sueño y cae como en un pozo o la sensación de algo que se despierta de golpe? La mioclonia de sueño, se llama eso. No está bien claro por qué, pero ese cambio de estado, porque uno está pasando de vigilia en estado, se llama la conciliación de sueño, se llama la etapa uno del sueño, es bien complicado. Va cambiando la actividad cerebral, hay como nueve subfases, y en una hay una gran relajación y puede haber eso como que, y uno lo siente y se despierta. ¿Son los músculos que se relajan? ¿Son los músculos que se relajan? Se relajan y después se contraen, hacen como una pequeña contracción. ¿Qué rol cumple el alcohol en el buen sueño o en el mal sueño? Bueno, pregunta bien interesante y bien importante. El alcohol, mucha gente lo usa mal utilizado para conciliar el sueño. Que en realidad puede ser, o sea, tomar cierto grado de alcohol te hace dormir rápidamente, lo que se llama te baja la latencia del sueño. Uno se duerme, pero es un sueño de pésima calidad. Muy común que uno se despierte al tiempo, a las dos horas, sin duda es un sueño que no tiene la profundidad y la calidad, o sea, bloquea muchísimo el sueño REM. El sueño REM es cuando se sueña, que tiene gran, además, bien importante para asociar, bien importante, el sueño es bien importante para la memoria. O sea, y todo eso se altera con el alcohol. O sea, que el alcohol es una cosa mal aconsejado como para dormir y a su vez para que el sueño sea eficiente. ¿Y la marihuana? La marihuana se sabe relativamente poco. La marihuana es compleja. Es compleja porque depende de qué planta estamos hablando. cuánto THC y demás, pero hay gente que también lo utiliza como para buen dormir. Sí, hay que ver qué y cómo. Por ejemplo, hicimos un experimento, que yo trabajo mucho en la parte neurobiológica, en la parte básica, con un colega mexicano que tratamos a ratas, además depende de la edad, ¿no? Y depende si es agudo o es algo crónico. Entonces tratamos a las ratas adolescentes, que es un tema adolescentes, con CBD. CBD es como lo menos, lo que más se utiliza para la parte médica, la parte clínica, se utiliza para la cepillipsis, por ejemplo. Y no es psicoactivo, ¿no? El psicoactivo es el THC, el más psicoactivo. Entonces se trataba a las ratas adolescentes por 15 días con CBD a varias dosis y después era estudiada de adultas. Y las ratas adultas tenían problemas de sueño. O sea, dormían cuando no tenían que dormir. Las ratas están más activas durante la noche, se dormían durante la noche y se les cambiaba totalmente el ciclo y el sueño era peor. Y dormían más, y dormían menos durante el día que cuando tenían que dormir. Y había cambios estructurales. Hay un centro del cerebro que se llama núcleo supracasmático que regula los ciclos y estaba alterado. O sea, había trastornos neuronales a ese nivel. O sea que, después también hicimos un experimento con THC en agudo, THC vaporizado, perdón, no THC, marihuana con gran componente de THC vaporizado en ratas. Y las ratas dormían mejor, tenían más sueño a ciertas dosis en el momento adecuado, pero un sueño con cambios en su actividad dialética cerebral. O sea que, lo mejor es tratar de evitar tomar fármacos de cualquier tipo, ni alcohol, ni marihuana, ni hipnóticos. El hipnótico ideal es el que mantiene el sueño, lo que se llama la arquitectura del sueño lo más similar a lo normal. Pero en general eso no ocurre, o sea que los hipnóticos también son problemáticos. Cuando no hay más remedio, o sea, cuando se hace la higiene del sueño, hay terapias psicológicas, se llama la terapia cognitivo-conductual que incluye la técnica de relajación, incluye toda la parte de higiene del sueño, que es una medida, la medida primaria, digamos, de higiene del sueño, la terapia cognitivo-conductual y después recién, si no hay efecto, se va hacia los hipnóticos. Que en realidad se intenta por un tiempo muy acotado, no más de dos meses, para salir del problema y tratar de volver a enganchar con un sueño normal. Muy bien. Pablo, muchísimas gracias. Por favor, gracias. Ahora nos vamos a ver el resumen de A Todo Nada, a ver qué pasa ya.